pisco almu camino a montepatria en la localidad de rapel nos encontramos con pisco almu un destilado que posee una vasta tradición familiar que se remonta a la primera mitad del siglo 19 de la mano de josé jesús álvarez ribera quien deseaba potenciar la creación y perfeccionamiento de dicho alcohol y que con el paso de los años su sueño se volvería realidad de la mano de su bisnieto pedro álvarez muñoz quien en el año 2017 impulsa pisco almu el cual ha sido catalogado como premium y ha deleitado a todos quienes lo han probado